¿Para quién es el blog de la sencillez empresarial? Pues es para todos aquellos profesionales que no vivimos en un mundo perfecto, en un mundo de libro donde las cosas se pueden aplicar con una regla. Nos reconocemos como personas imperfectas, como empresas imperfectas, como mundo imperfecto. Hay veces que queremos hacer cosas y no sabemos cómo hacerlo, porque la teoría no funciona y nos gustaría que alguien que ya ha pasado por ello nos contara lo que le ha ido bien, lo que le ha ido mal, cómo se puede mejorar. Pues ese es el objetivo del blog de la sencillez empresarial. Por mi parte yo comparto todo lo que he vivido, lo que me ha ido bien y lo que me ha ido mal y las lecciones que he aprendido. Ya llevamos dos añitos y tengo que daros muchísimas gracias porque hace un año me puse el objetivo de superar las 100.000 visualizaciones únicas y las más de 15.000 interacciones y tengo que deciros que hemos llegado a 116.000 visualizaciones únicas de profesionales y a 13.000 interacciones, no son las 15.000, pero vamos mejorando y estoy súper contento porque en esos comentarios que hay en los artículos y lo vais diciendo vosotros, ya hay personas que dicen tan interesante es el artículo como todos los comentarios que suscita. Y me encanta porque quiero que este blog de la sencillez empresarial sea un punto de encuentro para compartir opiniones y experiencias de una forma honesta, sencilla. Somos vulnerables, hacemos las cosas bien y hacemos las cosas de una forma que se pueden hacer mejor. Vamos a compartirlo para que todos nos podamos beneficiar. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a partir de septiembre quiero impulsar muchísimo más este blog de la sencillez empresarial. Quiero incluir los domingos una sección de LinkedIn sencillo. Ya tengo un podcast, te puedes suscribir a iVoox o iTunes. El primer capítulo ya tuvo más de 300 descargas. Y sobre estos temas que hablo en el podcast también quiero escribir en el blog de LinkedIn. Los martes seguiremos hablando sobre ventas, enamora a tu cliente, sobre gestión de personas y objetivos en feliz y rentable y sobre controlar y mejorar tus indicadores de gestión. Y el jueves quería incorporar también una sección que fueran mis errores y mis aprendizajes. Pocas personas se han atrevido a ponerlo en común y a comentarlo y a mí me gustaría hacerlo. Os he dejado tanto en el artículo como si estás viendo el vídeo en las notas una sección que es una encuesta para que me comentéis cómo os puedo ayudar a mejorar el día a día y de qué temas os gustaría que hablara. Hay un campo abierto para que me comentéis lo que queráis. Y desde aquí aprovecharos para daros las gracias a todos por este segundo cumpleaños, por todo el cariño que me estáis dando, por todos los mensajes. Estoy contentísimo, contentísimo y me gustaría cumplir muchísimos más años con vosotros. Así que os deseo feliz semana y muchos besos y muchos abrazos para todos. ¿Cómo encontrar el blog de la sencillez empresarial en Linkedin? Muy sencillo. En la lupita pones mi nombre. Vas a la parte de artículos. Pinchas en cualquier artículo, el que quieras, dentro. Y aquí en la parte de abajo de cada artículo, para que tengas acceso a todos, debajo de mi nombre viene el número de artículos. Puedes entrar en cualquier artículo. Y aquí te da el acceso a todos los artículos que he publicado. Recuerda, los que tienen fondo blanco están relacionados con gestión de personas y de empresas, feliz y rentable. Los que tienen este fondo clarito están relacionados con enamora a tu cliente y ventas. Y los que tienen este fondo oscuro están relacionados con genera más dinero, controla y mejora tus indicadores de gestión. ¡Facilísimo!